¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana y hoy les traigo esta idea para el regreso a clases, pero que también pueden adaptar para guardar cualquier otra cosa. Es un estuche tejido con ganchillo, que está así decorado, tiene un cierrecito, tiene un broche. Y aquí podemos meter nuestros colores o podemos meter nuestros utensilios de tejido, por ejemplo los ganchos, podemos aquí guardarlos o podemos guardar nuestros lentes. O sea que puedes darle el uso que tú quieras y pues ya ves que es muy femenino y muy bonito. Vamos a hacer nuestro punto inicial para el cual yo siempre hago un lacito que ajusto a mi gancho hasta que quede pues así, bien justo. Después vamos a hacer cadenitas, muchas cadenitas, una tira larga. Bueno aquí yo no te voy a decir ni qué estambre usé ni qué gancho usé, porque puedes tomar el que tú tengas a mano, casi siempre el estambre te dice con qué gancho lo puedes tejer o tú ya más o menos sabes con cuál te acomodas. Vamos a hacer muchas cadenitas, el número de cadenitas depende realmente de lo que mide a tu estambre o del ancho también de tu gancho. Y pues nosotros vamos a hacer las cadenitas suficientes hasta tener una tira de 20 centímetros o de 25, dependiendo para que lo quieras. Mide tus colores para tomar en cuenta el más largo y más 2 centímetros, eso sería lo que va a medir tu estuche. Después vamos a hacer puros medios puntos, recuerda que para el primer medio punto de cada una de las vueltas que vamos a tejer, pues simplemente tejemos 2 cadenitas y a partir del siguiente sí hacemos nuestros medios puntos. A partir de la segunda vuelta y por el resto de nuestro tejido, lo que vamos a hacer es hacer medios puntos de la misma forma, recordemos que los primeros son simplemente 2 cadenitas y a partir de ahí lo que hacemos son nuestros medios puntos, pero tomando solamente la lazada del final o de la orilla. Si ves, aquí se forma una especie de V, lo normal es que tomemos nuestras 2 lazaditas, pero en esta puntada simplemente vamos a tomar la de la orilla, ves, y así hacemos nuestro medio punto. El medio punto solamente metemos el gancho, en este caso es en nuestra orilla, jalamos por ahí el hilo y lo juntamos con una lazadita. Así nos va a quedar esta textura que es como rugosa, como resaltada, vamos como en hileras, ven aquí. Y esto se logra porque estamos tomando solamente la lazadita de la orilla y no las dos como normalmente haríamos. Espero que me esté dando a entender. Vamos a verlo una vez más, tomamos la de la orilla, jalamos por ahí el hilo y lo juntamos. Hacemos esto hasta que tenga el largo deseado, igual lo medimos con nuestra cinta, tú solamente tienes que ver que sea lo que tú estás esperando y que cuando lo dobles tenga el ancho que tú quieras, porque esto se va a doblar así. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de panes, macizos, punto alto, vareta, como le conozcas. Y recordemos que para la primera simple y sencillamente vamos a tejer 3 cadenitas. A partir de ahí, pues vamos a tomar ahora sí una lazadita y nos vamos a meter por nuestro lacito. En este caso ya vamos a tejer lo normal, si vamos a estar tomando los 2 lacitos. Tejemos una cadenita, juntamos 2, ahí tenemos 2, y juntamos los 2 restantes. Así nos vamos a hacer 5 vueltas. Aquí se vemos claramente, metemos en el agujerito, jalamos por ahí el hilo. Tejemos una cadenita, juntamos 2 lacitos, y juntamos 2 lacitos. Es súper fácil, seguro ustedes ya saben este punto, que es el más básico de lo que es el tejido con ganchillo. Para la tercera vuelta, y solamente para la tercera vuelta, lo que vamos a hacer es saltarnos uno de los puntitos y tejer hasta el siguiente. O sea, nos vamos a brincar un puntito, vamos a tejer 3 normales y saltamos uno, 3 normales y saltamos uno. Y esto es para que nos haga una especie de agujeritos. Gracias por ver el video. Esto solo durante la tercera vuelta, después la cuarta y la quinta, la tejemos con normalidad. Al final cortamos nuestro sobrante y vamos a rematar. Encajamos el gancho un puntito más hacia abajo de nuestro último punto, y vamos a tejer una cadenita sacando todo el hilo por ahí. Hacemos esto un poquito más para abajo, para que no se nos sale. Ahora tengo aquí lo que es cierre, un hilo, hilo al color, aguja, tijeras, listón y en este caso tengo este broche que es opcional. Si tú quieres ponérselo, se lo pones. Si no lo consigues, está bien. También puedes utilizar broches de presión. Ahora sí que es lo que tengas a mano o en la mercería. Y lo que vamos a hacer es primero encajar estos broches que tienen una especie de abrazaderas y solamente hay que ajustarlos con las pinzas, más o menos en medio. Ya depende de lo que tú hayas conseguido, pues haces el paso que corresponda. Si es por ejemplo, nada más le vas a poner un botón de adorno, o si le vas a poner un imán, o si le vas a poner cinta velcro, o sea lo que tú quieras. Ya que tenemos nuestro broche, vamos a proceder a coser el cierre de esta forma. Vamos a partir desde donde está el cambio de puntada para que allí esté una parte del broche y la otra va a estar en nuestro límite inferior. Así acomodamos el broche y damos puntadas metiendo y sacando la aguja a todo lo largo para que quede bien firme. Yo di unas puntadas de ida y otras de vuelta para que quede mejor. Cuando terminamos, doblamos la puntita del cierre o lo que haya quedado y ahora vamos a dar puntadas metiendo y sacando la aguja, pero por los costados de nuestro bolso. Igual son puntadas súper simples si quieres dar unas de ida y otras de vuelta para que quede más firme y así tengas mayor seguridad de que todas tus cosas van a estar bien protegidas. Y así terminamos nuestro estuche. Espero que te haya gustado esta manualidad, es súper sencilla. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y mi blog donde puedes encontrar más información. Recuerda que tengo otro canal de cocina al que estaría muy feliz si te suscribes y todo esto lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Besos.